Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trébol, Gobierno Municipal. Un gusto de estar acá en el Trébol participando, es mi primera vez en este lugar. Y bueno, los felicito por lo que es la organización. Hasta ahora viene todo espectacular. Esperemos que acompañen los días, nada más. Sí, dan lluvia para el martes, pero trabajamos igual bajo la lluvia. Trabajan igual. El Andrógino, contanos de la obra. La obra representa a la Argentina, por eso puse Andrógino. Porque si bien en la Argentina parece femenina el nombre, pero tenemos el honor, el orgullo que es masculino. Y si ven, este es el boceto original. Y acá tengo la obra en miniatura que la quiero dejar para la ciudad. Que el brazo de la persona se transforma en bandera argentina y después se diluye en el cuerpo. Y tiene, traté de hacer como una forma de lo que es la República Argentina. O sea, más ancha abajo y más finita arriba estaría invertido el plano. ¿Québracho o madera dura para trabajar? Me habían dicho quebracho, pero justo el tronco mío estaba todo agujereado. Entonces es un fresno. Y primero me compliqué, porque el fresno lo que tiene es que con el tiempo se pone feo. Pero bueno, después me dijeron que va a estar bajo techo. Va a estar bajo techo, sí. Y por algo Dios hace las cosas. Porque fíjate que la escultura chica que traje es en fresno, es exactamente la misma madera. De alguna manera tiene algo que ver. Claro, y toma mejor el color. Así que, viste, las cosas se dan por algo. Mucha suerte y bienvenida al trébol. No, gracias a todos y también suerte a toda la organización que va espléndida.